de Madrid. Bueno, vamos a ver a Suara Falcón, que habla de Olga Esteba, esta señora que nadie sabía quién demonios era, pero ahora ya todo México la conoce. Aseba. Aseba. ¿Qué te dije? Esteba. Esteba. Ah, no, es Aseba. Esteba es otra. Sí. Vamos a ver. Yo estuve con Olga Esteba durante mi tiempo en el Cuycacali y fue una experiencia bastante triste. Tuve la suerte de tener un equipo súper bonito, niñas muy motivadas y que realmente no era la categoría que a ella le interesaba, que a la entrenadora le interesaba más, entonces tuve yo mucha oportunidad de crecerlas. Yo creo que una de las más duras, hay una niña en el equipo que aún creo sigue nadando, que de chiquita pues era una niña un poquito llenita, ¿no? Pero te hablo de chiquita cuando tenía seis años, siete años. Y la entrenadora siempre me decía, habla con su mamá y dile de mandarle al equipo de halterofilia, porque en el nado sincronizado nunca va a ser nada. Y me dolía mucho ver esto, ¿no? Gracias a Dios en ese equipo yo me sentía, ahora sí que el balance. O sea, ella les decía, ¿sabes que no sirves para este deporte? Estás gorda, ve tu pierna, tu pierna de enferma. Porque no podía poner, o sea, a esa edad tu cuerpo es muy difícil de controlar, entonces ella no podía poner su pierna derecha como las de nado y la tenía un poquito así. ¡Quita ya esa pierna de enferma! Yo creo que no es correcto a ninguna edad darle ese tipo de comentarios a una niña. Estábamos en una competencia y como todos los papás, ¿no? Se emocionan y dicen que los jueces no saben nada y fue el caso de uno de los papás de las niñas, ¿no? Que decía, no, aquí los jueces no saben nada, no saben juecear, no es que... La entrenadora se enojó muchísimo, llegó con la niña, o sea, esto, la niña me lo llegó a platicar después, o sea, llegó conmigo antes de su competencia, una niña de nueve años que tenía muchas oportunidades de la medalla de oro, llegó llorando y le digo, ¿por qué lloras, mi amor? Es que Olga me acaba de decir que mi papá es un borracho. Y que le está gritando a los jueces porque no tiene ninguna educación. Pues realmente pensaba que no podía existir, o sea, tanta crueldad en una persona. Llegué a ver muchos padres de familia que se quejaron, muchos que se quejaron conmigo, pero es una persona muy inteligente, o sea, logra manipular, logra meter tanto miedo como me tocó vivirlo mucho con mi hermana y conmigo. O sea, te mete tanto miedo que te cuesta trabajo defenderte. Yo creo que la mayor parte de las niñas que hicimos nada sincronizado con ella, tenemos algún complejo de peso o algún trastorno alimenticio, muchas. Yo me acuerdo a Nara llamándome de Rusia, diciéndome, por favor, hermana, yo ya trabajaba la época, trabajaba, era chiquita, podía ganar poquito, ¿no? Pero me llamaba y decía, por favor, hermana, mándame dinero para comprarme un boleto de regreso y ya no puedo más. Y escuchaba a mi hermana todos los días. Es que hasta el doctor dice que es una persona que está mal, o sea, que está desequilibrada. Y el doctor no, o sea, el doctor no lo escuchaba, no tenía ninguna importancia, tanto que renunció, según me contaron.